Están apareciendo nuestros muchachos, normalistas muertos, en pozas, en hoyos, llenos de mierda. Eran jóvenes, eran jóvenes entre 18, 17, 20, 21 años que estaban formándose en una de las disciplinas de la educación más nobles que tiene este país. La normal rural, de pueblo para pueblo, sensible y combativa, y por eso nos están matando. Que me digan que es el crimen organizado, el crimen organizado no mata a 60 estudiantes, no más porque sí. Los mandaron y eran policías y se habían uniformado y llevaron órdenes. Y así es como está trabajando el gobierno y ya lo veíamos venir. El PRI nunca se fue, no más que regresó más hijo de puta. Nos esperamos el día de mañana y el miércoles a la mega marcha. Todos a marchar con la indignación y la rabia que tenemos. Estamos sumamente encabronados y llenos de rabia. Ni siquiera es dolor, es rabia. No dicen que ya no es justicia, eso ya es venganza, cabrón. El día de mañana los invitamos aquí a las 4 de la tarde, se va a dar toda la información, también va a estar más esclarecida. Estemos preparados compañeros, estemos listos. No podemos dejar que este clima de inseguridad, de ingobernabilidad, de tragedia, nos siga robando el sueño, nos siga robando la esperanza, nos siga robando la ilusión, nos siga destruyendo al magisterio, a los maestros o alumnos, nos siga anulando la oportunidad de educación. Solo nos deje el miedo, solo nos deje la instrucción, solo nos deje el adiestramiento, solo nos deje la dogmatización y el sometimiento. No más compañeros. Gobierno farsante, que matas estudiantes. Gobierno fascista, que matas normalistas. Gracias por ver el video.